redes, y es que obviamente vamos a hablar sobre toda esta polémica, controversia que ha generado toda esta semana, Gus, el estreno de la serie de Vicente Fernández, producida por Televisa y por el señor Juan Osorio, que ayer lo comentábamos, Gus, precisamente aquí con nuestro querido Roy Ramírez, que que estuvo en esta mesa de trabajo. Los vi, los vi desde la comunidad del hospital. Sí, nos viste, qué bueno, yo sabía que me estabas viendo. Desde la comunidad del hospital los iba viendo. Qué bueno, Gus, yo sabía, hasta te mandé saludos al final, viste. No, ya. Ah, ok. No, ya, ya, ya al final estaba, este. Yo sabía que me estabas viendo. Con los papeles de firmar y todo eso. Ok, pero bueno, lo platicamos ayer, Gus, y decíamos que que nos había parecido, o por lo menos a mí una, un, unos buenos capítulos, los que se han presentado hasta hasta hoy, que son. El uno y el dos. El uno y el dos. Lo que sí es de que ayer en el capítulo de de ayer de esta serie sobre Vicente Fernández, pues la verdad es que el el hecho en cómo han abordado el personaje de Gerardo Fernández ha sido muy rudo, muy rudo, la verdad, el el hecho de cómo cómo dejan a Gerardo, ¿No? El que administra todo el dinero y todo toda la situación económica del señor Vicente Fernández, preocupante lo que se ha dicho de de Gerardo Fernández. De ahí en fuera creo que han sido. Mira, por un lado, a Gerardo lo dejan peor que Luisito Rey. O sea, Luisito. Es el nuevo Luisito Rey. Luisito Rey era Rosita Fresita junto a Gerardo Fernández según está el libro de Douglas Warnock y según la serie. Ahora, yo a Gerardo lo conozco hace muchos años, igual que a Vicente, igual que Alejandro. Y un día me encontré en el aeropuerto de Guadalajara a a Gerardo y y le digo, Gerardo, o sea, llámame con Alejandro, ¿No? Que me da una entrevista y dice, Gustavo, no me llevo con Alejandro, o sea, no me llevo con Alejandro, no me pidas eso, porque no puedo, no me llevo con él precisamente para evitar problemas, no me me lo dijo él a mí en el aeropuerto, no aeropuerto de la Ciudad de México, perdón. Y vamos a los dos a Guadalajara. Dijo, OK, está bien. Y te estoy hablando de hace diez años, ocho, diez años. O sea, que nunca han tenido buena relación. No. Y después, este, la relación según dice Olga Warnock y según se ve en la serie, entre Gerardo y y Vicente, el hijo mayor, es pésima. Es pésima. Y además, pues, Vicente me lo diste en una en una entrevista donde Vicente me cuenta que nació de seis meses. Ajá. Sí, ayer pasó. Y que tuvo problemas con sus ojos. Sí. Que tuvo problemas con su respiración al nacer, o sea, nació su niño débil, pues. Prematuro, muy prematuro a los seis meses. Sí, ya se se plasmó de hecho eso en la en la serie, ¿No? Y también, fíjate que ayer, durante el capítulo del día de 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 este martes, pues sale una escena donde doña Cuquita y lo que tanto nos preguntábamos, ¿No? El hecho de que cuando se entera de esta separación de América y Alejandro, el hecho de decir, pues, así son los hombres, mija, así son los hombres, tienes que aguantar. Y entonces, eh, le dice, le dice la esposa de de, supuestamente la esposa de Gerardo Fernández, es que ahí va con el machismo, o sea, desde ese momento muestran a una Cuquita, pues, esa señora que estaba, pues, a la antigüita, ¿No? De que. Sometida. Sometida y que tenía que aguantar todas las infidelidades del del esposo, pues, porque como ella lo dice, de hecho, en el capítulo de ayer, puede tener muchas capillitas, pero la catedral solo solo hay una, ¿No? Y y dejan muy muy bien ayer esa escena donde donde doña Cuquita, pues, pues sí, soportaba todo del señor Vicente Fernández, porque así estaba educada porque era otra época, porque a eso estaba acostumbrada, ¿No? Así le educaron. De acuerdo. Pero, pero no estaba bien tampoco. Ahora lo vemos ya mal, pero en esa época, pues, sí decías, ni modo, hay que aguantar el marido. Sí. Lo que lo que diga el marido se hace. Así eran las cosas. Y aguantar que te pusiera, eh, o que te engañara muchas veces, no importaba. Sí, sí, totalmente. Ayer se vio esa escena también ahí, y y la escena donde está la periodista con Gerardo Fernández y donde la amenaza con una pistola, también es muy grave, Gustavo, o sea, con razón no quería la familia que saliera esta serie. Ahora, ellos dicen que es por el uso de la imagen, que por el uso de 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 Vicente Fernández y el nombre Vicente Fernández, pero mira, yo creo que son muchas cosas, no son los nueve o diez millones de dólares que que les pagaron. Después de eso, es también que en todas las familias hay de todo. Sí. Entonces, eran las palomas. Que tienen fiesto y nada más. Tienen fiestota aquí la. Es que en los tubos de aire acondicionado te meten estos seres tan hermosos son las palomas. Ajá. Estos seres maravillosos. Que casi no hacen escándalo. Llenos de luz. Sí. Y caca. Sí. Sí, pero disculpen ustedes si escuchan mucho ruido ya. Y luego. Así hace. Se oye así en las mañanas. Y luego. Entonces, este. ¿En qué me quedé? Perdón. Antes de. Estamos hablando de la serie. Y es. De que no querían ellos porque supuestamente está registrado el nombre de Vicente Fernández. Sí. Entonces, eso es lo que se reclama. Derechos de autor y que van a a lucrar con el. Con esta serie. Sí. Pues finalmente todos lucramos. O sea, ¿tú por qué trabajas? Por dinero. Por desarrollo profesional, porque estudiaste esto, porque es tu vida, y por dinero. Claro, claro. Y porque. Me gusta mi trabajo. Y porque una persona es cajera de BBVA. Pues porque le gusta recibir a las personas, atenderlas, y también por dinero. Ajá. Y porque un señor es taxista. Por dinero. Y porque un señor cultiva papas. Por dinero. Y porque una señorita, este, no sé, es secretaria. Por dinero. Entonces, todo, todos lucramos. Esa es la realidad. Pero extrañamente, y nunca me había pasado, yo no lo recuerdo, puede ser que sí, pero yo en todos los años que llevo trabajando en la televisión, detrás, frente a la televisión, como reportero, como conductor, como, como lo que sea, nunca había habido un retraso de dos días en ratings. Oye, sí lo que me estabas diciendo. Eso está muy extraño, ¿no? O sea, lunes y martes. Y te iba a preguntar precisamente de lo del sábado. No lo tenemos el rating del sábado. No sabemos cómo nos fue el sábado. Y todavía hoy a las nueve con diez minutos nos ponen retraso en las bases del catorce y quince de marzo. No, pero también de doce, trece. No, no hay, no hay, todavía no hay, no hay rating. ¿Y eso por qué es, Gus, o qué? No, lo sé, tú sabes por qué. No. Pero no te parece muy extraño. Me parece muy extraño, sí, que a raíz de este estreno de esta serie no haya rating. Ahora. Cuando llega puntual, o sea, tú estás aquí puntual y te llega. Pero, es que esto va más allá, sábado y domingo, ¿por qué no? Si no estaba la serie. Está muy extraño eso, ojalá no se haya caído el sistema. No, ojalá que no, imagínate. Eso sí preocupa. O digo en serio, ojalá no se haya caído el sistema. De un momento a otro vamos a estar enlazados con el protagonista de esta. Así es. Pues mientras tanto vamos con este comunicado de prensa que ya lo dijo muy claramente la familia Fernández. Será a través de las redes sociales y solamente con su abogado. Cuando se vaya a dar noticias sobre este tema, ninguno de la familia dará ninguna entrevista, ningún comunicado. No simplemente será por la red social del señor Vicente Fernández que se hagan anuncios y se emitan comunicados de prensa de todo este pleito legal que están enfrentando con Televisa sobre precisamente la serie. Vamos a ver este comunicado que ayer lo mandaron obviamente a través de las redes sociales y dice se presenta la prueba de que Televisa reconoció el domingo dieciocho de marzo ante un juez federal que sí estuvo oportunamente notificada de las medidas de autoridad federal que les impiden transmitir la ilegal bioserie del último rey, el hijo del pueblo. Esto lo 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 enfatiza Angus obviamente porque el comunicado de Televisa Univisión decían que ellos no, ellos no estaban enterados de eso, no tenían ninguna notificación. A ver, el viernes se los dije aquí antes que en ningún otro lugar, llegó un operativo de policías, de actuarios, de abogados a dos Televisas, Televisa Chapultepec y Televisa Santa Fe y dejaron pegado la notificación, entonces como que no sabían. Bueno, en el comunicado de que mandaron dice que ellos no estaban notificados, pero bueno, seguimos con el comunicado. Dice que Televisa decidió violar las medidas que le fueron impuestas desafiando a las autoridades federales al transmitir el primer capítulo de la ilegal bioserie y cada acto de desacato que realicen en ese sentido, pero bueno, ahora en este momento ya van dos capítulos. La falsedad con la que se condujeron ante la sociedad resulta inaudita. Claro que estaban y siguen estando notificados de que no pueden transmitir su ilegal producto. El hecho que lo estén haciendo no obedece a que tengan el derecho de hacerlo. Optaron en la realidad por desafiar a las autoridades federales, mientras en su realidad paralela crearon un escenario público falso, poniendo una tenue cortina de humo en la que tuvieron el descaro de posicionar una falsedad consistente en decir no estar notificados de medida alguna. Sin embargo, y en aras de desenmascararlos, a men de poner las cosas en claro, les compartimos el acuerdo del juez, donde hablan precisamente de que Televisa fue notificada, dicha demanda la presenta Televisa en domingo, y para así justificarlo, adujo con falsedad que se trataba de actos prohibidos. Y obviamente también, Gustavo, usando la libertad de expresión como para, pues para zafarse de toda esta cuestión, de que podemos, o es una censura, es dañar a la libertad de expresión, cuando sabemos que realmente el término de libertad de expresión no tiene mucho que ver en este pleito legal. Pero Televisa lo está usando como para libertad de expresión. Oye, a ver.